Bien, esto fue en el año 2016, cuando Estados Unidos parecía estar buscando una mejora de relaciones con Cuba. No fue el único episodio. Ese mismo año se detectaron casos en China. Sí, por parte de diplomáticos estadounidenses. Y la cosa es que este asunto pareció morir allí hasta 2021. Certa preocupación hoy en el tour de Kamala Harris. El vuelo de Singapur a Vietnam se ha retrasado varias horas debido a que un diplomático estadounidense tuvo que ser evacuado de Hanoi este fin de semana por una enfermedad misteriosa que podría estar relacionada con el llamado síndrome de La Habana, que ha afectado a varios diplomáticos estadounidenses. Sí, cinco años después, y con un demócrata al mando de nuevo, por cierto, el caso volvió a resurgir. Concretamente en el viaje de Kamala Harris a una nación que, al igual que Cuba, también era enemiga histórica de Estados Unidos, pero cuyas relaciones prometían mejorar. Vietnam. Claro, pero seguro que hay algo que no les cuadra a ustedes. Pero vamos a ver, gafitas. Uf, que hoy sí me las he traído. ¡Vamos! Si has dicho que Rusia es una de las sospechosas, ¿cómo han salido los casos en Vietnam entonces? Muy buena pregunta. Dejemos que la productora de 60 Minutes la conteste. Ha habido cierta preocupación hoy en el tour de Kamala Harris. El vuelo de Singapur a Vietnam se ha retrasado varias horas debido a que un diplomático estadounidense tuvo que ser evacuado de Hanoi este fin de semana por una enfermedad misteriosa que podría estar relacionada con el llamado síndrome de la Habana, que ha afectado a varios diplomáticos estadounidenses. Sí, cinco años después y con un demócrata al mando de nuevo, por cierto, el caso volvió a resurgir. Concretamente en el viaje de Kamala Harris a una nación que, al igual que Cuba, también era enemiga histórica de Estados Unidos, pero cuyas relaciones prometían mejorar. Vietnam. Claro, pero seguro que hay algo que no les cuadra a ustedes. Pero vamos a ver, gafitas, que hoy sí me las he traído. ¡Vamos! Si has dicho que Rusia es una de las sospechosas, ¿cómo han salido los casos en Vietnam entonces? Muy buena pregunta. Dejemos que la productora de 60 Minutes la conteste. Una de las teorías que manejaba una de nuestras fuentes era que se había dado algún tipo de tecnología a los propios vietnamitas y se les dijo, utilizad esta tecnología para ver qué podéis aprender de los estadounidenses antes de la visita de la vicepresidenta. Pero ellos no sabían que dicha tecnología podría herir a la gente contra la que lo usaban. Así que Cristo encontró un correo que podría indicar que esa teoría es correcta. Bien, han oído bien. Sí, el siguiente señor del que vamos a hablar se llama Cristo. Aunque ojo, este tiene una H en su nombre. Cristo Grosev es un tipo especializado en Rusia. Trabaja en diarios como Der Spiegel o The Insider, hablando sobre los secretos del país dirigido por Vladimir Putin. Y sí, el señor Grosev habría descubierto un correo que argumentaría que la hipótesis que acabamos de escuchar no es tan alocada. El incidente fue en agosto y el correo es de marzo de ese mismo año y fue enviado por el Departamento de Defensa de Rusia. Llegamos a la conclusión de que la inteligencia rusa recibió el permiso de Vladimir Putin para dar tecnología exclusiva, que solo los rusos habían desarrollado, a sus amigos en los servicios de seguridad vietnamitas. Y parte de esta se refiere a emisores acústicos y equipo de alta frecuencia para la detección de movimiento y cambios en el cuerpo humano. Y esos suelen ser los rasgos de una operación ofensiva con componentes físicos similares. ¿Crees que los rusos están enviando esta tecnología a otros gobiernos amigos? Creo que Rusia está ayudando a otros gobiernos con operaciones que esos gobiernos querrían hacer por sí solos, para establecer una lealtad cuando Rusia necesita ayuda con operaciones en su territorio. Es decir, que el Kremlin habría dicho algo así como ¿Que no os fiáis de los estadounidenses? Pues os dejamos esta cosita por aquí para que veáis de qué palo van. ¿Qué pido a cambio? Nada, nada. Bueno, a ver, si necesitamos que nos hagáis un favorcillo os lo decimos, pero eso no va a ocurrir. ¿Que se atenta contra la salud de los americanos? No, 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 no. Y ya saben lo que decía Homer Simpson después. Bien, y luego está la cuestión de por qué esto ha sucedido en Vietnam. Bueno, yo ya se lo he introducido, pero dejemos que un experto en la materia nos lo cuente. Vieron que nos acercábamos cada vez más a Cuba, y querían detenerlo. Esta era el arma perfecta para conseguirlo, y la usaron bien. Después trataron de hacer lo mismo en Vietnam, torpedeando el viaje de la vicepresidenta Harris a Vietnam. ¿Por qué? Porque ella estaba allí para establecer una alianza estratégica anunciada entre Hanoi y los Estados Unidos. Un aliado de Rusia, desde hace tiempo. Y aquí llegan los Estados Unidos, y es la misma historia. Atacan a nuestra gente, y la escala con la que lo hicieron fue bastante impresionante.